Hola a todos, soy JPBagman, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este pequeño vídeo informativo en el cual os voy a contar de forma actualizada, hoy ya 30 de diciembre del 2019, cuáles son los DLCs que entiendo que habría que comprar, que adquirir en primer lugar para Eurotrack Simulator 2, sobre todo si tenéis que priorizar y la pasta pues no da para todo, como es lógico, ¿vale? En primer lugar habría que adquirir el juego básico, aquí lo tenéis a 4,99 en Instant Gaming, ¿vale? Y en Steam ahora mismo está rebajado al mismo precio, o sea que si lo compréis en Steam lo vais a tener ahora mismo, no sé si es hasta el día 2 de enero me parece, lo tenéis rebajado hasta el mismo precio En cualquier caso aquí en Instant Gaming lo tenéis, como veis a 4,99 que es un 75% de rebaja, o sea que está muy bien Os recomendaría a continuación una vez que tengáis el juego básico que adquiráis todos los que son los DLCs que añaden territorios al juego, ¿vale? Léase, y aquí coincido con lo que nos indica la página, Beyond the Baltic Sea, ¿vale? Italia, Villefrance, Go West, y Escandinavia, ¿vale? Mi recomendación ya de antemano antes de que sigáis más es que paséis de todas estas 6, Gold Edition, Game of the Year, Cargo Collection Bundle, pasad de esto, ¿vale? Porque me te meten morraya, yo en mi opinión pasaría olímpicamente, compraos esto que os digo, ¿vale? Y luego, bueno, el último que han sacado que es el Road to the Black Sea, que no está tan rebajado como los anteriores Pero si ya veis que este juego os gusta y que os engancha, pues creo que esos 14,87€ merecen la pena, ¿eh? Lo merecen Eso ya, como veis, si veis que estáis empezando, bueno, probáis primero con el juego base Y ya os bajáis, os compráis estos dos, estos DLCs que añaden nuevos territorios Pues, en mi gusto, en mi opinión, el primero que más me gusta después del juego original, lógicamente, es el de Italia Luego sería el de Francia, luego el de Baltic Sea, luego el de Escandinavia y luego el de Go West, ¿vale? Pero bueno, creo que en principio todos los que añaden territorios al juego son imprescindibles, ¿vale? Luego, ¿qué más compraría? Pues si veo que la pasta me da para más, tiraría a por el Heavy Cargo Pack Que añade, como su nombre bien indica, pues cargamentos pesados, la posibilidad de transportar cargamentos pesados, ¿vale? Está entretenido, le añade variedad al juego, ¿vale? La verdad es que está muy bien Y déjame que vamos a echarle un ojillo, ya que estamos en él, ¿vale? Aquí tenéis un poquito unas imagencillas de lo que podéis transportar, vamos a verlo Vale, gráficamente este juego es una salvajada, está... y cada vez está mejor Valga como curiosidad que creo que este año, aparte del DLC de Iberia, del que os hablé en el otro vídeo Que me encanta que haya tenido tan buena acogida Entiendo que aparte de eso, bueno, van a añadir... tengo... he oído rumores de que van a mejorar el apartado sonoro del juego Es decir, que van a mejorar el sonido No sé si propiamente lo que es el motor del sonido del juego o en qué sentido Pero creo que la intención de SC Software era mejorar sustancialmente el sonido del juego, ¿vale? Y la verdad es que sí que necesita una actualización, tanto el sonido ambiente como el de los camiones, ¿vale? Estaría muy bien que lo mejorasen Todos los que jugamos este juego, pues, con frecuencia Lo primero que nos bajamos son mods que mejoran los sonidos de los camiones Que los hay que mejoran sustancialmente con respecto al juego original, ¿vale? O sea que... creo que el apartado sonoro es algo que sí que requiere una revisión Y me gustaría que esta noticia, este rumor que he oído Que de que va SC Software va a mejorar los sonidos del juego Pues fuese cierto, ¿vale? Este DLC, pues, te voy a añadir la posibilidad de cargar... de... de... de transportar cargamentos pesados Como ya os decía, aquí tenéis una imagen Unas cuantas imágenes Está muy chulo, ¿vale? Y yo lo recomendaría después de los DLCs De... que añaden nuevos territorios al juego, ¿vale? A continuación, pues, eh... Si veo que aún me sobra pasta Ya os digo, paso de estas Game of the Year y su puñetera madre, ¿vale? Y me iría, vamos a hacer que incluye el de cargo collection este Papapapapapa Por menos una de la alta heavy cargo pack Esto ya lo hemos... Tal, 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 tal Vale, no, pasad olímpicamente esto Incluye aquí heavy duty, customizable, paint job Yo de los paint jobs pasaría olímpicamente Tenéis cantidad de paint jobs, skins, vale Para los camiones en cualquier página de mods Vale, o sea, pasad de esos y los Es dinero que me opinan si que es un poquito de basurilla Que os podéis ahorrar Así que este del cargo de colección bundle Yo pasaría Sí que pillaría este, el de Special Transport, vale El de Special Transport añade un poquito Una modificación de la jugabilidad del juego Porque transportáis estas animales, estas burradas, vale Y además, pues, bajo ciertas condiciones del tráfico Que difieren del tráfico original del juego Del tráfico habitual Dado que vais escoltados por delante y por detrás Como podéis ver aquí en esta imagen, vale Por vehículos de, pues eso, vehículos especiales Que os van escoltando, vale Y a los cuales, pues, tenéis que ir siguiendo las Sus instrucciones O, bueno, sí, sí, básicamente Y os podéis saltar los semáforos, vale Veréis que hay los carriles Hay carriles y salidas Y entrar a las autopistas que están cortadas Por la policía Para que podáis circular vosotros especialmente Es decir, que se circula bajo unas condiciones especiales Y le añaden un factor de nueva jugabilidad O de nueva jugabilidad Algo que a mí me parece muy interesante, vale O sea, que este yo lo consideraría Como después de los DLCs Que añaden territorios Y el que hemos visto del Heavy Cargo Pack Como otro de los más tuja De los imprescindibles, vale Y básicamente Estos son priorizando los que yo Los DLCs que yo compraría Que yo adquiriría Pasaría olímpicamente De todos aquellos de packs Que añaden DLC Que añaden skins Que añaden Incluso Bueno, si Esto no vale mucho Son 1,84 Este El Cabin Accessories Lo que os añade Son Añade Accessories Para la cabina, vale Yo lo tengo Pero soy un fricazo Que te cagas Quiere decir que No es imprescindible Y podéis Suplir Este DLC Con otros Que Con Otros packs de accesorios Que se añaden En mods, vale Hay alguno por ahí Googlead un poquito Bastante interesante Y que en cualquier caso Hace falta O evita que este pack Sea imprescindible No obstante Este lo pondría En la lista Antes que los packs De skins, vale Si Por 1,84 Nos importa Gastar Ese Dinerte Pues lo añadiría también, vale Pero ya no Como un imprescindible, vale Ya un poquito Un 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 plan Un capricho Los DLC De los Painjobs Ya os digo Que yo creo Que no tengo Ninguno Vale No sé si me compré En su día Me pillé el de España El de que añade Accesorios Relazados con España Totalmente Obviable O sea Podéis pasar de él Olímpicamente Vale Y Creo que bueno Que si veis los precios Pues están bastante Asequibles todos O sea que Os podéis hacer Con una El juego Base Y una buena serie Y una buena cantidad De DLCs Por un precio Bastante Asequible Yo ahora mismo Que hay rebajas En Steam Os recomiendo Vale Que miréis Que cotejéis Los precios Que hay en Steam Vale De estos packs De estos DLCs Que os he dicho Y del juego base Que el juego base Así que os confirmo Que ahora mismo Está al mismo precio En Steam Que en Instant Gaming Los DLCs No lo he mirado Sinceramente Cotejadlo Si veis que en Steam Los tenéis al mismo precio O mejor Por Steam Que lo veis Que lo tenéis Más asequible Más barato En Instant Gaming Pues en Instant Gaming Yo os recomiendo Instant Gaming No porque Ni me pagan Ni tengo nada con ellos Vale Pero si que Es el que más uso Vale Alguna vez uso Kingwing También para comprar Alguna cosilla G2A Lo uso menos Porque me hicieron Una cochinada Que no me gustó mucho Con el tema De una suscripción Que yo no solicité Y no lo utilizo mucho Sobre todo Instant Gaming Y Kingwing Vale Es el que más uso Entonces os recomiendo Es lo que yo utilizo Para comprar juegos Que me salgan más baratos Sinceramente Hay veces que me salen Incluso más económicos En Steam Porque estén de rebajas O tal Pues tiro por Steam Recordaros que Las compras aquí En Instant Gaming Y en la mayor parte De los resellers Vale Yo ahora hablo por estos Que es donde compro Las compras son legales Vale Totalmente legales Así que nada Espero que este vídeo Os haya resultado de interés Es información actualizada Directamente desde la página web A día de hoy 30 de diciembre Aprovechad ahora Que los reyes llegan ya Y Hacedos algún regalito Vale Si os ha gustado el vídeo Muchas gracias Por verlo El like Y el favorito Siempre es gratis Y de verdad Que yo lo agradezco mucho Y Si os queréis suscribir Pues bienvenidos a mi canal Muchas gracias Y hasta luego